Bueno, Julio, qué lindo evento, ¿no? Bueno, te agradezco, a mí me gustó, pero más que gustarme el evento estoy lleno de emociones, se lo he dicho a otros colegas tuyos. Si hay un momento que vos pensás, se junta todo lo que vos querés de la actividad, se juntó acá hoy. Y hoy haber visto la fuerza de los intendentes, la fuerza de los empresarios, la fuerza de los trabajadores, la fuerza de un gobernador entendiendo lo que es esta actividad para la provincia, ahí te das cuenta por qué Córdoba es el líder de la Argentina. Cada vez que hablamos sos moderadamente optimista. ¿Has cambiado? ¿Pensás que va a ser una muy buena temporada? A ver, va a ser una muy buena temporada en el contexto que está. A ver, no estamos en Suiza, estamos en Argentina en una crisis. Y creo que vamos a superar en cantidad de turistas las del año pasado, por un pelín, pero mi profesión de contador me lleva a hacer cálculos. Creo que vamos a estar un poquito ahí, todo el mundo va a cuidar el bolsillo, eso va a ser una realidad. Vamos a tener un poquito más de gente, con mucha gente cuidando el bolsillo. Esta cuestión más gasolera. Así es, bueno, no hace falta explicar mucho. Y con esta realidad, que bueno, si hay algo que por lo menos favorece el dólar alto, es que la gente veranee más acá adentro. Gente que sigue un segmento con mayor poder adquisitivo, que por ahí va a haber un derrame un poquito mayor. Bueno, ¿qué tiene Córdoba para ofrecer este año? Lo de siempre. Tiene su sierra, sus arroyos, sus ríos, sus vinos, sus teatros, su paz, su hiperconectividad aérea, su increíble conectividad terrestre, la que tenemos y la que vamos a seguir construyendo. Lo más importante, lo dijo el gobernador, nosotros los cordobeses, que somos los que le ponemos la onda, el humor, el amor, la alegría, para que los turistas vengan. Y este año, esta campaña, el Yo Amo Córdoba, significa nuestro sentimiento. Y eso lo expresamos en la forma de atender al turista.